Hoy sentí mariposas Otra vez en mi cuerpo Sentí cosas hermosas Que pensé que habían muerto Hoy sentí que la luna Se enfadaba conmigo Se ponía celosa Pues no estaba contigo Hoy surgió una ilusión En mi noche encantada De darte el corazón Casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso De tu boca deseada Resotí de limosna Mi alma enamorada Cántale como los grandes Doño Macedo Y esto se oye bonito Leyenda Hoy sentí que la vida Me salvaban las deudas Me sanó las heridas Me levantó las vueltas Hoy sentí que la luna Se enfadaba conmigo Se ponía celosa Se ponía celosa Pues yo estaba contigo Hoy surgió Hoy surgió una ilusión En mi noche encantada De darte el corazón Casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso De tu boca deseada Besos mí de limosna Mi alma enamorada Besos mí de limosna Mi alma enamorada ¡Suscríbete al canal! Estoy lejos querido paisano Del suelo añorado mi tierra del sol Quiero ver en mi piel dibujado El sol calentado bañado de luz La nostalgia me destroza el alma Y el canto del balsas ya quiero escuchar Quiera Dios que la vida me alcance Para ir a las fiestas de San Nicolás Y aparece que voy divisando El cerro del canto y el río del oro Y a mi pecho se está alborotando Pues que está esperando la guachea que adoro Y esta va para mi calera y todo cirándalo guerrero Y esto se oye bonito leyenda Virgencita reina de San Lucas Si acaso me escuchas hazme regresar Al terruño donde mil recuerdos Se vuelven eternos de tanto añorar Mis amigos y gente que quiero Y esperan de nuevo volverme a mirar Quiera Dios que la vida me alcance Para ir a tomarme un trago de mezcal Y aparece que voy divisando Y aparece que voy divisando El cerro del canto y el río del oro Y a mi pecho se está alborotando Pues que está esperando la guachea que adoro Y a mi pecho se está alborotando Y a mi pecho se está alborotando Sin avisarme Tu pan empezaba de nuevo Por fin a olvidarte Tu mirada me trajo los versos Que yo más quería Despertando más fuerte El deseo que en mi se dormía Tú lo sabes ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rehúso a engañarlo contigo No te quiero mirar Porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Tú me provocas sin intención No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardiente tentación Y esto es La leyenda de Fernando Montalvo Es tan fácil decirle a mi vida que mire a otro lado Lo difícil es que ande derecha Y no busque el pasado Tú te acercas y veo en tus ojos aquel buen amante Pero sigo pensando en el otro que sí sabe amarme Tú lo sabes ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rehúso a engañarlo contigo No te quiero mirar Porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Tú me provocas sin intención No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardiente tentación Nos amaremos Nos amaremos otro verano En otro siglo tal vez Con otros cuerpos Nos amaremos Después de muertos Nos amaremos Nos amaremos siempre lo mismo Siempre lo mismo Por muchas vidas Los mismos besos quizás Nuevas heridas Nos amaremos siempre Siempre, siempre Que no te asombre Si un día te llego Con otra cara Con otro nombre Nos amaremos siempre Siempre, siempre Que no te asombre Si en otra vida Si en otra vida Yo soy la dama Y tú Y yo el mal hombre Que no te asombre Que no te asombre Y como siempre, no te asombre Si un día, no te asombre No te asombre, no te asombre Que no te asombre Que no te asombre A veces ni lo presumen Los hombres que son valientes Les traigo el nuevo corrido De la tierra guerrerense Dos hombres enamorados Se mataron frente a frente Los dos amaron a Laura Porque era mujer bonita Porque desde que la vieron Nos cautivó su sonrisa Y compartían sin saberlo El fuego de sus caricias Un baile se celebraba Beneficiando a una iglesia Estaba en Laura con Juan Llenándolo de promesas Nos casaremos prontito En marzo del año que entra Montando un caballo negro Llegó Jacinto Cabrera Le dijo Laura de mi alma No te creí traicionera Cuando en mis brazos dormías Juraste amarme de veras Don Juan se sintió ofendido Y le decía en el momento Para ofender a la dama Que cargo desde hace tiempo Me explicarás el motivo Porque si no te reviento No tiene caso decirle Que la mujer no es honrada Lo busca para casarse Y la traigo en panzana Y disparó tres balazos Que atravesaron a Laura Si me mataste a mi novia Que vas a morir conmigo Aquellos hombres valientes Se destrozaron a tiros Ahí murieron los tres Y hasta el que no había nacido Tú pidiendo que te dé un beso Yo te quiero dar fuego a pasión Tú queriendo demos una vuelta Yo quiero voltearme en tu colchón Muy distintos por naturaleza Somos piedra y agua Sombra y luz Dejemos las cosas tendidas Esta noche es mía No sé tú Tengo tiempo queriendo que seas de mí Que hoy parece perfecto Ya me vi Vestejiendo tu cuerpo Sé que yo soy el bueno Pa' hacerte feliz Tengo asuntos pendientes Con tu desnudez Y ya quiero tenerte como des Para que te lo oculto Si estuviera difunto No lo haría tal vez Muy distintos por naturaleza Somos piedra y agua Sombra y luz Dejemos las cosas tendidas Esta noche es mía No sé tú Tengo tiempo queriendo que seas de mí Que hoy parece perfecto Ya me vi Vestejiendo tu cuerpo Sé que yo soy el bueno Pa' hacerte feliz Tengo asuntos pendientes Con tu desnudez Y ya quiero tenerte como des Para que te lo oculto Si estuviera difunto No lo haría tal vez No olvidas tantos besos Que no todos son tuyos No quiero que te ofendas Ni lastima el truyo Pero no te conviene Llegar a enamorarte Porque lo que tenemos Tendría que acabarse No vayas a llamar Esperarás paciente A que yo te llame No vayas a romper la regla Que teníamos de no clavarse No pidas tantos besos Pues que tal si te enamoras Podemos disfrutarnos Pero solo algunas horas No quiero que me pidas Más de lo que puedo darte Porque vas a llorar sola No pidas tantos besos Se te puede hacer un vicio Y si no estás de acuerdo Busca quien te dé el servicio No puedo prometerte Que seré tuyo algún día Durará hasta que tú quieras Siempre y cuando sea escondidas Y agarre la onda chiquita Esto se oye bonito Leyenda No vayas a llamar Esperarás paciente A que yo te llame No vayas a romper la regla Que teníamos de no clavarse No pidas tantos besos Quederte que seré tuyo algún día Durará hasta que tú quieras Siempre y cuando sea escondidas No vayas a romper la regla 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 Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací Y volvieron en bandada tantos recuerdos que mi alma ni nací Y volvieron en bandada tantos recuerdos que mi alma ni nací Ay, el olor a canela Ay, las torregas y el requeso Ay, el sazón de la abuela Ay, ay mi madre que era una canción Donde andará mi amor y sus ojos negros Donde andará mi amor y su corazón Allá donde ande, díganle que mis recuerdos Están los besos que nos dimos con pasión Ayer regresé pa'l pueblo, volví a sus llanos, subí a sus cerros Ayer regresé pa'l pueblo, volví a sus llanos, subí a sus cerros Y palpé las cicatrices que me dejaron bravos becerros Y palpé las cicatrices que me dejaron bravos becerros Ay, el abuelo a caballo Ay, las muchachas de abril Ay, esas lluvias de mayo Que anunciaban que era el que a tiempo de un cír Ay, la ausencia de mi padre Que de mojado buscaba el pan Ay, no lloro por cobarde Ay, lloro por todos aquellos que no están Ayer regresé para el pueblo Ay, lloro por cobarde Pero María, ¿por qué me miras tan seria? Pues que pensaste que yo estaba inocente de eso Tal vez otro hombre te habrá prometido un beso Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Que no te acuerdas de aquellas noches de luna Que fui a tu casa y a mí nadie me conocía Pero María, yo te sueño noche y día Tú me dijiste que a la vuelta y así quedó Pero María, ¿por qué me miras tan seria? Pues que pensaste que yo estaba inocente de eso Tal vez otro hombre te habrá prometido un beso Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Que no te acuerdas de aquellas noches de luna Que fui a tu casa y a mí nadie me conocía Pero María, yo te sueño noche y día Tú me dijiste que a la vuelta y así quedó Es muy común llegar a enamorarnos de nuestra mejor amiga Lo difícil es confesárselo Un día platicando con ella me dijo Tengo un terrible problema Él no me quiere, él no me quiere Te dije no vale la pena No te conviene, no te conviene Y al verte tan sola y triste Te abrace junto a mi corazón ¿Quién iba a pensar que por eso Nacería el amor? Y me enamoré de ti De tu dulce sonrisa De tus ojos color café Y me enamoré de ti El amor ha llegado A tocar en mi vida otra vez ¿Quién iba a pensar que mi amiga Sería dueña de mi corazón? Mi amiga, mi amor Y es la auténtica leyenda Y al verte tan sola y triste Te abrace junto a mi corazón ¿Quién iba a pensar que por eso Nacería el amor? Nacería el amor Y me enamoré de ti De tu dulce sonrisa De tus ojos color café Y me enamoré de ti El amor ha llegado A tocar en mi vida otra vez ¿Quién iba a pensar que mi amiga Sería dueña de mi corazón? Mi amiga, mi amor Mi amiga, mi amor ¿Quién iba a pensar que mi amiga Me ha interesado marcharme No más por no molestarte? Pero me puse a hacer cuentas Y he decidido quedarme Si es cierto que tanto me odias Tú también puedes largarte A la moneda en el aire No le puedes ver el sello Porque es la ley de la vida Tienes que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo Tienes que besar el suelo Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Y aprendí a ligar albur En los amores Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor Ni tendrás flores A la moneda en el aire No le puedes ver el sello Porque es la ley de la vida Porque es la ley de la vida Tienes que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo Tienes que besar el suelo Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Y aprendí a ligar albur En los amores Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor Ni tendrás flores Cuando más necesité de tu cariño Se acabaron mis deseos De conseguirte Y hoy que quieres Como sea volver conmigo Yo tampoco estoy dispuesta A recibirte No te creas que te rechazo Por venganza Yo no vine con rencores a la vida Si ahora peso mucho más En la balanza Fue que pude superarte En la medida No es tan fácil olvidar Lo que decías Que conmigo no tendrías Más que fracasos Cuando pienso en tantas cosas Que me hacías Creo que nunca fui feliz Entre tus brazos Pero el hecho de que ya No somos nada No nos da ningún derecho De ofendernos Somos pájaros Que vuelan de pasada Y que fue la peor desgracia Conocernos No es tan fácil olvidar Lo que decías Que conmigo no tendrías Más que fracasos Cuando pienso en tantas cosas Que me hacías Creo que nunca fui feliz Entre tus brazos Pero el hecho de que ya No somos nada No nos da ningún derecho De ofendernos Somos pájaros Somos pájaros Que vuelan de pasada Y que fue la peor desgracia Conocernos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No encuentro palabras Para descifrar Lo que siento al estar Junto a ti Es más que lo máximo Es más que genial Lo voy a intentar describir Si me das un beso Siento más poder Que el mismísimo Superman No hay llanto No hay pena No hay hambre Ni sed Toditos mis males Se van Que el amor Lo puede Todo Descubrir Y yo estoy Enamorado Si de ti Por eso Todo es posible Desde que te Conocí Tus besos Mágicos Son Sin igual Solo que siempre Soñé Yo soy el tal Tú eres la Para cual Tu azucarillo Café No hay otros ojos Más bellos Lo sé Tampoco más Suave piel Tú eres la uña Yo muereceré Yo soy panal Tú la miel El amor Lo puede Todo Descubrir Y yo estoy Enamorado Si de ti Por eso Todo es posible Desde que te Conocí Tus besos Mágicos Son Sin igual Son lo que Siempre Soñé Yo soy el tal Tú eres la Para cual Tu azucarillo Café No hay otros ojos Más bellos Lo sé Tampoco más Suave piel Tú eres la uña Yo muereceré Yo soy panal Tú la miel Yo soy panal Tú la miel Hombre Tu me Un Te 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 llevo por años y que de malo tienes, el amor que te tengo no te lo quita nadie. Por ti daría la vida si así fuera preciso, si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso. Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen, será tuya mi vida. Aunque murmure la gente, yo no me enamoré de los años que tienes, fue de tu corazón y así soy muy feliz. Pero que poco saben los que me conocen, el amor tan bonito que vivo contigo. Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente, los años que yo tengo de más que no me los cuentes. Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen. Será tuya mi vida, aunque murmure la gente, yo no me enamoré de los años que tienes, fue de tu corazón y así soy muy feliz. Pero que poco saben los que me conocen, el amor tan bonito que vivo contigo. Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente, los años que yo tengo de más que no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente, los años que yo tengo de más que no me los cuentes.